Hola a las venidas, mi pobre palanca, la luna de su calma de esperanza al viento le hacía la mente cuando ya atravesaba la orla del valle y lenta corriente, la concoja naciente, los impulsos para nos guardar porque en la tierra no llego, aunque si tus ojos te suelen mirar y su casita me pudo celoso, me sobró el papel, para contarle chismoso que traigo a mi apero, mi prenda, mi amor, su pelo, una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios me antojo y para sus ojos, un claro cristal, y limpa su blanca garganta el criollo que canta, tienes que cantar claro, jambito criollo, solito, soleado quiero yo que se asombre cuando ella me nombre volver, volverme llegar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias